A donde quiero llegar es una cosa bastante obvia. No hay tal cosa como una identidad de ningún pueblo latinoamericano. La lengua que nosotros hablamos, tanto con los que hablamos en español como los que hablan en portugués, es una lengua que viene del latín. La religión que nosotros practicamos, o los que practican, la mayor parte de la gente que practica la religión mayoritaria en América, es la religión judeocristiana, las instituciones son las instituciones del derecho romano, la visión del mundo que tenemos es la visión que nos dan los griegos. Lo que quiero insistir es que la globalización es muy antigua, es muy vieja. Nosotros formamos parte de un mundo que comenzó de nuestros padres más lejanos, pero más directos, de donde viene el ADN que nos caracteriza desde el punto de vista cultural. Es un viejo fenómeno que comienza en Mesopotamia hace 5.000 años y que va imbricándose, mezclándose, cambiando de centros de dirección en distintas partes del mundo. Y unas veces es griego, otras veces es romano, otras veces es germánico. En cierto momento se traslada al norte de Europa. Pero finalmente, nuestro modo de comportarnos, nuestra presencia en el mundo, es el resultado de esa mezcla. De ahí que sea tan inútil buscar una identidad propia y tratar de acotar esa identidad y de preservarla. Cuando la característica esencial de cualquier identidad es el cambio, la transformación, el recibir influencias. Aquella influencia comercial que nosotros, que yo vi de niño y que empezó en cierto momento en Cuba con Sears, pues explica, de alguna manera, el perfil completo de la sociedad cubana. Si los cubanos tuvieron tren antes que España, fue por la proximidad a los Estados Unidos y porque recibían esa influencia norteamericana. Si tuvieron telégrafos, si tuvieron teléfono, si tuvieron radio entre los primeros países de América Latina, si tuvieron aviación comercial antes prácticamente que ningún país de América Latina, si tuvieron televisión en blanco y negro y luego en color ya desde los años 50, era porque el país vivía a remolque de un vecino que estaba tan próximo que la ciudad más al sur de los Estados Unidos, que es Cayo Hueso, estaba más cerca de La Habana que Matanzas, que es la otra capital de provincias más próxima a La Habana. De manera que era perfectamente lógico que esa influencia se recibiera y era además muy positivo que se recibiera. Y no tenía ningún sentido resistir lo que era la modernidad y el progreso porque nosotros podemos decir enfáticamente que la americanización de América Latina pues es algo negativo, pero es que eso a lo que nosotros llamamos americanización tampoco existe. Los americanos toman de la influencia inglesa su pensamiento, su modo de ver las cosas, la estructura de su sociedad, los fundamentos esenciales. Pero es que los ingleses estuvieron cinco siglos de colonización romana y recibieron la influencia de los franceses, y recibieron la influencia y su idioma es una mezcla de lenguas germánicas, el danés por una punta y el francés por otra. De manera que suponer que América Latina se americaniza es una simplificación que no tiene ningún sentido. Lo que ocurre en el mundo y que ocurre para algo muy beneficioso es que estamos desde hace 5.000 años en un proceso creciente de homogeneización de las culturas y de las civilizaciones como consecuencia, y eso se acelera como consecuencia de la aparición de la ciencia y como aparición de la tecnología. Cuando se consiguió fabricar papel a partir del siglo VIII, cuando se añadió en el siglo XV la imprenta de tipos móviles, cuando apareció la electricidad, luego cuando pudimos comunicarnos a distancia con el telégrafo y más tarde con el teléfono, lo que ocurrió sencillamente es que ese viejo proceso de globalización, de estímulo del comercio, de transferencias tecnológicas, todo eso se fue acelerando, pero no es nuevo, es muy viejo. Por eso es un poco ingenuo pensar que estamos ante un fenómeno que acaba de iniciarse. Estamos ante un fenómeno que hunde sus raíces en la historia más remota. Ahora tenemos que preguntarnos, si esto es así, ¿cómo podemos servirnos de ese fenómeno? Porque lo cierto es que hay ciertos países, algunos países, generalmente los que provienen de la cultura del norte de Europa, que han logrado un desempeño económico mucho mejor que nosotros. ¿Por qué ha sucedido eso? Y es aquí a donde vuelvo al principio de las reflexiones. Eso ha sucedido porque las relaciones entre la sociedad y el Estado son relaciones que propician el desarrollo, la prosperidad y el progreso. Eso empezó a suceder sin que nadie se diera cuenta. Y empezó a suceder como consecuencia de unos objetivos que se buscaban que eran diferentes. En el siglo XVI, Europa vivía, como sabemos todos, en medio del estremecimiento de grandes guerras religiosas. Como consecuencia de esas guerras religiosas, un grupo de pensadores en diversas partes, en Holanda, en Inglaterra, en Francia, porque también, es decir, no hay un solo foco de surgimiento del pensamiento liberal, sino son muchísimos, empezaron a pensar que había que ponerle un límite a la autoridad para que las personas pudieran vivir. El Estado limitado, los tres poderes en que se dividía la autoridad, trasladar la soberanía del rey a la sociedad, fueron principios que se fueron articulando con el objetivo de impedir el atropello creciente que sufrían los europeos. ¿Pero qué sucedió? Y esto es lo que no estaba previsto. Sucedió que al trasladar la soberanía y la autoridad del monarca al pueblo, hubo que crear un mecanismo para que se expresara esa soberanía, para que las personas pudieran colectivamente tomar decisiones. Y surgió un modo democrático de conducir las relaciones entre la sociedad y el Estado, donde las personas pacíficamente competían por la autoridad. Esto sucedió en el terreno político. Súbitamente había surgido la más frágil o el más frágil de los modelos políticos. Un modelo político que no estaba basado ni en la existencia de un ejército poderoso, ni en la existencia de un monarca que tenía todo el control, sino que estaba basado en personas que competían por administrar un Estado basado en la ley. Ese Estado de derecho donde las personas voluntariamente se subordinaban al imperio de la ley. Esa competencia empezó a generar en el terreno político unos resultados realmente buenos, mucho mejores que los anteriores. pero sucedió algo todavía más importante desde el punto de vista del desarrollo económico. Gracias.